muy buenas sean todos bienvenidos a esta nueva edición de ah conche tu madre va es una nueva edición de esta cosa manitas ahora dice la llave del cobertizo ahora soy un maldito puto cerrajero soy un vaquero cerrajero me falta el puro caballo ayúdame Bob 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 si hago nunca sacar las balas pues bueno a mi si por que por que el mundo tiene que ser tan cruel oh si somos hermanos tenemos un mismo el mismo gorro Ah si, soy un maldito saltador. Soy un saltador, soy un saltador. Llave cortiza usada. Horquilla. Continuar. Puta en la wea. Vamos a ir por la vereda. Porque estos jugadores son más antisociales. Que caminan por la calle a los culiados. Que, que, que. Cerrado. Oh si, soy una vieja gorda. Oh si, oh si. Voy a tomar una. Oh si, voy a tomar una. O sea igual de gordo que esa gorda. O sea igual de gordo. Perrito podrido. Ahí está. Oh si, voy a tomar una. ¡Nada! ¡No! 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 . . . . . . . . Oh sí, sí, es malo, ¿qué tal? ¡No! Necesito ganar dinero ¿Por qué? Me dijeron que hasta aquí era fácil Aquí fuera Aquí un tip de cómo ganar dinero en la máquina registradora es... ...la... ...estas hueaitas ¿Veis como si llaman tragamonedas? Que tengas dinero tirado en el piso Son las que te dan ¿Ves? Tengo poniendo monedas Hasta que no dan más Y luego la destruye Así que dame mi dinero Ese tiene... dinero ¡Oh! Bonucheto muere Ya, firme Toma ¡Oh! ¡La mierda! Carajo Y donde crees que está la hija de este culiao Ah mierda esta bloqueada esta wea Uy y mi la horquilla Se me quedó la wea Puta que soy un weón Oh Puta que weón este O si quiero tomar una nueva cosa Tira la wea que tiene la wea en la mano No voy a lanzar a reconche en un área Para recoger otra wea Una palanca Ayuda vaquerito Corro weón corre Corro Corro Oh Gemini ahi estas Gemini me esta esperando Oh si Dame un hijo Dame un hijo Te daré 15 mil mas Y me das un hijo Te daré 15 mil mas Y me das un hijo Oh 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿He viste herramientas? ¡Suscríbete! Hay que ir haciendo una trece veces más ¿Pero por qué? Si yo bebo leyes Los que beben leyes no los matan los zombies Eso es lo que dicen Eso es lo que me decían a mi weon ¡Muy intensa! ¡Muy intensa! ¡Muy intensa! ¡Muy intensa! ¡Muy intensa! ¡Maten ese! ¡Maten ese! ¡Oh sí! Carta como obtenida Lobotomizador ¡Muy intensa! ¡Me perdí! ¡Me muere! ¡Me contaré el pelo! ¡No! ¡No! Peinado, Moïcana ¡¿O sí?! ¡Molo! ¡Yo, molo! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Motor! 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 ¡Tengo un motor con chistumare! ¡Corre weón! ¡Corre! 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 Tengo dos. Más las ruedas serían tres que tengo que ir a comprarlas. ¡Motor! ¡Sálvame, mierda! ¡Sálvame! ¡Dispara! 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 ¡Conchinoare! ¡Uy! ¡Corre weón! ¡Tengo un motor! ¡Vamos! 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 Chupi Oh No Oh, estoy cagado Corre concha, muere ¿Dónde creíste hasta los weas? Tengo el motor La horquilla Levanta la mierda a la tienda reguleada de este viejo guleado Ahí está Oye, vos Quien te va a entrar concha, muere Excelent Es hombre veinticinco mil, weón ¿Quién más tenía este culeón? Rifle de asalto, luga El perro de asalto, suena El perro de asalto, halla, caer Tiene el perro de asalto, no lo hicieron No, 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 no... No, 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 no... ¡Suscríbete! 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 Corre, 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 Un reloj. Un reloj. Un reloj. Un reloj. Ah, mierda, ¿en qué te hablas? Tanque de propano, ¿en qué? No, 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 no. Ah, mierda. Esa hueá estaba cerrada. Esa hueá estaba cerrada. Pasea al casino. No, 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 no. Ah, no, 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 no. Oh, sí. Por favor. ¿Quién es el culiao? Te pegan. Ya, resaca mortal. Ya no voy a poder volver a casa. Bueno, muerditas putas. Oh, sí. Que boobies. Que hueá dice, no puedo con esto. Solo quiero que ya no vuelva. Para poder ir a casa. Este. Yo. Yo. Ya. Ya, mierda. ¿Quién? Ah, que lo chupen. Pueden chuparla. No hay estas perras. En el área de cuarentena. Y más es lo que me costó llegar allá. Que lo chupen. Ah, es el agua de ahí. Ah, no hay esta. No hay esta. Ah, no hay esta. No hay esta. No, 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 no. vamos a dejar estas partidas aquí espero que les haya gustado se despide de Colder y nos vemos en el próximo capítulo adiós